Secretos que guardamos En el alma Vivencias que tenemos Escondidas En el corazón No sabe que es amor El que no ama Y amor es darlo Todo, todo por amor Pero tú y yo Sabemos lo que compartimos Secretos y vivencias Entre tú y yo Se me aflora la piel Se me escapa el querer Si en mi siento el calor de tu cuerpo Y no hay noches y lluvia Ante tanta locura Este amor se despierta en silencio Y no existen palabras Que puedan explicar Este amor que recorre mi cuerpo Y no hay formas de dar Con la cura este amar Solo tú si me entregas tus besos Se me aflora la piel Se me escapa el querer Si en mi siento el calor de tu cuerpo Y no hay noches y lluvia Ante tanta locura Este amor se despierta en silencio Y no existen palabras Que puedan explicar Este amor que recorre mi cuerpo Y no hay formas de dar Con la cura este amar Solo tú si me entregas tus besos Y este amor tan grande Sé que los dos Juntos compartimos Se escapa como música A mi voz A veces en silencio Y otras veces A gritos Solo tú y yo sabemos Lo que hay En el corazón No dudes ni un momento Que aún siento lo mismo Que aún tiembla Entre el murmullo De tu voz Se me aflora la piel Se me escapa el querer Si en mi siento el calor De tu cuerpo Y no hay noches y lluvia Ante tanta locura Este amor se despierta en silencio Y no existen palabras Que puedan explicar Este amor que recorre mi cuerpo Y no hay formas de dar Con la cura este amar Solo tú si me entregas tus besos Se me aflora la piel Se me escapa el querer Si en mi siento el calor De tu cuerpo Y no hay noches y lluvia Ante tanta locura Este amor se despierta en silencio Y no existen palabras Que puedan explicar Este amor que recorre mi cuerpo Y no hay forma de dar Con la cura este amar Solo tú si me entregas tus besos Se me aflora la piel Se me escapa el querer Que tu diestra me levanta Me demuestra Y no hay noches y lluvia Ante tanta locura Que cada día quiero estar Quiero estar Cerca, cerca, cerca de tu vida Para que yo no desmaye Para que yo no descaiga Confirmo mis pasos Con tu solidad Palabra de Dios Se me aflora la piel Se me escapa el querer Si en mi siento el calor De tu cuerpo Y no hay noches y lluvia Ante tanta locura Este amor se despierta en silencio Y no existen palabras Que puedan explicar Este amor que recorre mi cuerpo Y no hay forma de dar Con la cura este amar Solo tú si me entregas tus besos Se me aflora la piel Se me escapa el querer Si en mi siento el calor De tu cuerpo Y no hay noches y lluvia Ante tanta locura Este amor se despierta en silencio Y no existen palabras Que puedan explicar Este amor que recorre mi cuerpo Y no hay forma de dar Con la cura este amar Solo tú si me entregas tus besos Se me aflora la piel Se me escapa el querer Salto Fighter 2 Y no hay forma de dar Y no hayacular Te lo sue Sus Son El